Va a haber maldazos si se bajan, entonces vamos. Ya saben que para mí el rating siempre será lo más importante. O sea, si se van a madrear, sí me freno. Sería divertido, ¿no? Bueno, más, una, dos, tres. ¡Ay, p***o! ¡Ay, p***o! ¡Ay, p***o! ¡Ay, p***o! ¿Por qué? ¡Regrésamelo! ¡Oigan, au! ¡Ya! Ay, si no estuviera grabando Valentina, ya no se hubiera p***o. Obviamente me los vamos, p***o. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Puedo salir al que me cocó? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Últimamente estoy intentando encontrarla, mira. ¡Ajá! ¡Claro! Últimamente hace dos minutos. Últimamente. ¡El diablo va a hacer el show! ¡Ay, mira! ¡Volte, mira! ¡Oh! ¡Me duele!